¿Cuánto fue el terremoto o el temblor? 2017 Y mira, ¿crees que desde el 2017 hasta acá te voy a traer al cráter? Al cráter de... ¿Tú crees que aquí podemos jugar fútbol? Me pregunto que es un momento en fútbol Oye, Flaco, una preguntita ¿Desde hace cuánto que está esta? Por lo general se practica el fútbol Dime, ¿te gusta el fútbol? ¿A qué equipo le vas? Al campeón sin corona, el Cruz Azul Igual en esta ocasión sí quedan como campeones, ¿no crees? Ya nos la merecemos ¿Tú te comprometerías a que les busquemos una prueba una vez al año aquí? Pues primero por ser el Cruz Azul un equipo de cooperativa Y ser yo fan y amante del cooperativismo Y del desarrollo de los jóvenes Pues claro que tendríamos que hacer ese enlace Para que el Cruz Azul abra las puertas Para jóvenes talentos que surjan de Gustavo Amadero ¿Qué es lo que les hace falta? ¿Qué falta para que los jóvenes puedan desarrollar todo el potencial que tienen? Pues yo creo que sería el verde Y que haya visorías por parte de otros equipos Se ha perdido un poco, ¿no? Desde la San Felipe de Jesús hace muchos años Y solamente había una cancha empastada Todas las demás eran de lodo ¿Todas las demás eran de lodo? En época de lluvia Yo todavía jugué con balones esos de cuero Que se mojaban y te dolía hasta el lado ¿Como en qué año habrá sido eso? No, pues debe de haber sido 75, 78, por ahí Aquí, ¿cómo ves que aquí en estas canchas se ha hecho como una cuarteadura? Mira exactamente aquí, ven, te voy a llevar a donde está ¿Y hace cuánto que fue el terremoto o el temblor? 2017 Y mira, ¿qué crees que desde el 2017 hasta acá te voy a traer al cráter? Al cráter de... ¿Tú crees que aquí podemos jugar fútbol? Me pregunto qué opinarán los compañeros Veo que ya no se puede jugar, ¿verdad? No, sí, más o menos aproximadamente como ¿cuánto? ¿Un año? Pues desde el temblor Desde el temblor se abrió esto Y no lo han venido por la información Sí, gracias ¿Cómo ves? Pues primero Yo pensé que esta era la alberca de la que hablabas No, la cancha de fútbol No Esta no, mira Deja ahí el agua Esta es parte de la cancha de fútbol Y tú ya escuchaste Que tenemos como ya más de No sé Dos años de que no se arregla Pues indudablemente habría que ver ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no se...? Digo, y las obras de la alcaldía Creo que fueron estas dos canchas De manera programada Como lo hizo ahorita el de las canchas Pero permitir el acceso Permitir que caminen Con la sana distancia A la gente le hace falta Hoy más que nunca le hace falta esto Ese balón lleva como dos años aquí Mira, ya se cuarteó Víctor, ¿cómo ves que está aquí tirando todas las cosas? ¿Qué opinas? Por todos lados No es solamente las áreas que se supone que están destinadas Sino podemos ver que hay basura por todos lados de aquí No solamente se debería de hacer la detección de talento Sino crear una liga nacional Exacto Ya hay una liga comercial Pero ¿qué pasa con crear una liga nacional? En donde puedan participar Por decir un ejemplo En la liga de Tlaxcala Puedan participar los equipos representativos de cada municipio Y de ahí puedan ascender a la liga nacional Con una representación estatal Que permitiría que los jugadores Puedan ser contratados No solamente por equipos nacionales Sino por equipos extranjeros De acuerdo a su talento y a su capacidad A su disciplina que tengan propia A su disciplina que tengan propia